Marimba Marimba La voz de mi tierra tabasqueña Daniel Miranda Es la voz Castoboy Yo vengo de donde el agua nunca se acaba, yo vengo de los mosquitos y el pantanal Y de la tierra abundante y del calor sofocante, de donde hay cada morena con su cuerpo escultural Porque yo soy tabasqueño y lo digo con honor, soy de hueso colorado, soy choco de corazón Porque yo soy tabasqueño y lo digo con honor, soy de hueso colorado, soy choco ¡Suscríbete al canal! Con el sabor tabasqueño, con la marimba estrella de Playas del Rosario Con la marimba estrella de Playas del Rosario Con la marimba estrella de Playas del Rosario La 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 Nos vamos para Tacotalpa Música Agua de Tabasco vengo, agua de Tabasco voy De agua hermosa es mi abolengo Y es por eso que aquí estoy, dichoso con lo que tengo Música Música En Tabasco se vive la vida En Tabasco Se olvidan las penas, que viva mi tierra así Porque es la más bella, no hay como mi tierra así Que viva Tabasco Y llegó el sabor del sax Y guapo, mané Música 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 Y el campeano, Luis, el paisano del sabor Ven, 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 ven Ven, ven, ven Vamos a Tabasco, que Tabasco es un dede Ven, ven, ven Ven, ven, ven Vamos a Tabasco, que Tabasco es un dede Música Y en la guitarra tenemos A Tarnito Junior Música 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 ¡Gracias por ver! 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 Y la botecita con el paqueteo La botecita con el paqueteo ¡El Amarimba! Tenemos en el teclado A Luis, el paisano del sabor ¡Pollo! ¡Pollo! ¡El Pollo! ¡El Pollo! ¡El Pollo! Ok, 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 ¡Llegan una bulla! Hoy no voy a hablarte de amor, solo vengo a decir de que me voy, que me voy de tu lado, ya no eres en mi agrado Ya no quiero tus besos y tampoco tu querer, hoy no voy a hablarte de amor, he aguantado tus celos hasta hoy Si me tuve cariño, él se terminó, le diste la bondilla a mi pobre corazón En un centro que te quité con locura, como cierto son tus celos, mi tortura Pero ya me terminé, dejar de amarte y tratar de continuar sería un error Hoy no voy, colaje de amor, he aguantado tus celos hasta hoy Si me tuve cariño, él se terminó, le diste la bondilla a mi pobre corazón Música ¡Oyelo! Música 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Estamos de feria! ¡Bienvenido a esta tab, bienvenido! 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 ¡Abel González! ¡Abel González! ¡Que se vea la garabira de México! ¡Y los mejores locatarios de Playa! ¡Bienvenido a esta tab, bienvenido! 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 ¡Gracias!